Grupo Cero Televisión Saludos a todos y a todas Nuevamente nos encontramos en estos webinars de psicoanálisis gratuito Que realizamos cada 15 días en este grupo Freud y Psicoanálisis y Psicoanálisis para Psicólogos Realizado por la psicoanalista Elena Trujillo Psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero Radicada en Madrid y en España Bienvenidos a todos y a todas Recordaros que hacemos cada 15 días Que os podéis inscribir para participar Desde el Zoom que estamos realizando Hay muchos anotados que pueden participar en el chat Hoy iremos un poco más despacito Para que podáis participar con vuestras preguntas Que también es un motivo interesante De nuestro encuentro Y se está transmitiendo gratuitamente a través de Facebook Así que bueno, os agradezco que compartáis Y que invitéis a otros colegas A otros amigos y amigas que puedan interesar esta temática Y al decir esto, el psicoanálisis nos interesa a todos No cabe duda Estamos ya pues transmitiendo Vamos a compartir Vale, para que lo vean más personas Compartir Y vamos a ello Porque es un texto complejo Y no tenemos mucho tiempo Vale A ver si se puede ver aquí Bueno, ya hay 44 personas 50 personas Saludos a todos A ver si puedo ver Me gustaría ver los comentarios Vale A ver si me deja esto A ver si me deja Las tecnologías ayudan más o menos Saludos Muy bien Muy bien Pues empezamos con el webinar La negación Están ustedes con una psicoanalista Y una profesora del seminario Sigmund Freud De psicoanálisis Impartido por la escuela Grupo Cero Es decir que el producto efecto De un psicoanalista Es el resultado Del trabajo de formación En una escuela de psicoanálisis Y es un trabajo de muchos años Y es un trabajo continuo Saludos Bolivia Saludos Honduras Saludos a todos y a todas Muchísimas gracias por estar en directo En este espacio Por invertir vuestro tiempo También en el aprendizaje Y en el entusiasmo Al respecto de acercarse A estos textos científicos De tan relevancia Para el trabajo en la salud mental Bueno La propuesta de hoy Es un texto Que se marca dentro De lo que nosotros estudiamos Como bloque Destinado al método De interpretación psicoanalítica Es decir Que lo estudiamos En conjunción Con otros textos Que nos van a ayudar A construir O a producir En cada uno de nosotros En el candidato A psicoanalista Aquello que le permita Aprender Lo que es el método De interpretación La negación Es un texto Que Freud publica En el año 1925 Es decir Si nosotros tomamos El año 1900 Como el punto iniciador De la disciplina psicoanalítica Que es cuando Freud publica La interpretación De los sueños Y por tanto Universaliza El descubrimiento Que ha realizado A través del trabajo Clínico Con sus pacientes Y en esos estudios Sobre la estedia Donde Él ya va a tener Unas herramientas Que De los resultados De su propuesta Terapéutica Y de método De trabajo Que luego va A exponer A la comunidad Científica A través Del trabajo De los sueños Ya que soñar Soñamos todos No solo Los enfermos Con ese trabajo Después de 25 años De una labor Continua De producción teórica En 1925 Publica La negación Y es un texto Es breve No es un texto Muy extenso Pero es muy complejo Y además Guiado por Por la sabia Indicación Del maestro Miguel Óscar Menaza Del profesor Menaza En su libro Freud y Lacan Hablados 5 Que yo les recomiendo Tanto como leer La negación De Sigmund Freud Este libro Que está a su disposición En la propia página Del autor Miguel Menaza Punto com En el apartado Psicoanálisis Ahí tienen Varios de sus libros Que pueden Que pueden leer Gratuitamente Gracias bueno A su Su interés En difundir Su trabajo Y en que llega A todos Pues está este libro Freud y Lacan Hablado 5 Y tiene un capítulo Dedicado precisamente A la negación Y es muy interesante Su lectura Porque Menaza nos dice Y nos sitúa Un poco En ese margen En ese marco Teórico De la producción De esta ciencia Y nos dice Vale Estamos en 1925 Ha llegado Un momento Importante Porque este texto Dice Va a tener que ver Con la producción Del pensamiento En el hombre ¿De acuerdo? Entonces no es La negación De que el paciente Dice no Y le vamos a tomar Como algo Afirmativamente Sí Pero esto Abarca una complejidad Mayor Entonces ahí Menaza nos dice Bueno Llegamos a 1925 Y trae la negación Pero viene De la interpretación De los sueños Viene de la introducción Al narcisismo De 1914 De más allá Del principio Del placer De 1920 De duele y melancolía Del 15 Del caso Brever En 1910 De Totten y Tabú En 1913 Del final Del complejo Edipo En el 24 Del yo y el ello En el 23 Del construcciones Del final Del complejo Edipo En el 24 Creo que lo había dicho Dice Está casi toda La teoría Psicoanalítica Ya Dice Falta Señala Dos textos O tres textos Que van a venir después Y que son muy importantes También Para el método De interpretación Que es Construcciones En psicoanálisis En 1937 Es decir Casi al final De la obra De Freud Y después De este texto Que vamos a trabajar Y La teoría De la sexualidad Femenina De 1923 En 1931 Así como La decisión Del yo En el proceso De defensa En el 38 Complejo Todo esto Para que nos situemos Y veamos Que en ese Acontecer Teórico La negación No cierra Sino que todavía Va a requerir De construcciones En psicoanálisis De otros textos Que vienen después Pero que todos ellos Ya tenemos ahí El andamiaje De una teoría Que habla del funcionamiento Del aparato psíquico Del funcionamiento Del inconsciente ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí Todo Montado Entonces Claro La negación Dice Se puede presentar Saludos A todas Y gracias Gracias por estar En este espacio Que es Para todos ustedes Y que gracias Gracias a internet Gracias a estos medios Podemos compartir Y podemos acercarnos Esa labor Que la escuela Grupo Cero Realiza En la transmisión Del psicoanálisis Y que les recuerda Que bueno Que tiene sus seminarios De formación Ese trabajo Semanal de formación Para la construcción De candidatos A psicoanalistas Que es En el estudio Teórico En la supervisión De casos Y en el psicoanálisis De ese candidato Esa articulación Que se desarrolla En ese trabajo De esta escuela Que lleva Más de 40 años Trabajando Desde España Pues La negación Se puede presentar Por ejemplo En la práctica clínica El paciente Te dice No vaya usted a pensar Que yo he venido tarde Porque no quería venir No vaya usted a pensar Que yo no pude entrar A la webinar Porque no quería Yo lo intenté Yo lo intenté Es decir Nos presenta algo Que va a ser muy frecuente En el día Frente al psicoanalista Y nos recuerda también Algo Que ya lo había dicho En el capítulo Del método De interpretación onírico En la interpretación De los sueños Del principio Nos dice El psicoanálisis es Una disciplina Que abarca Un campo determinado Es decir Que esto Que estoy aprendiendo En el psicoanálisis No lo puedo aplicar En cualquier situación Sino que es Cuando hay un paciente Y cuando hay un psicoanalista Dentro de ese campo Del psicoanálisis Que es donde trabaja Decimos que el inconsciente Es un concepto teórico Y por tanto Solo acontece Cuando hay un psicoanalista Y cuando hay un paciente Alguien que se quiere Psicoanalizar Y que contrata Para eso Y que viene A cada sesión Para construir Ese objeto Del inconsciente Su propio inconsciente Viene a producir eso Por eso No vamos a ir A decirle Mi amigo Como me dijo Que no quería venir Es que quería venir No es que mi mamá Me dijo que no Y entonces que sí Ojito Ojito Que veo En semejante manifestación Vemos En el paciente Su repulsa Es decir La proyección Sobre la persona Del psicoanalista De una Asociación De una idea Que acontece en él En ese momento No vaya usted A creer Yo no quería ¿No? Me lo estoy diciendo Si lo estoy diciendo Al otro La interpretación Dice Señala Freud Nos vamos a tomar La libertad De prescindir De la negación Y acoger Tan solo El contenido estricto De las asociaciones En ocasiones Logramos cómodamente La aclaración Dice ¿No? Tenemos dudas Preguntémosle al paciente ¿Qué es lo más raro? ¿No? Dice ¿Qué es lo más inverosímil De la situación Que usted me ha contado? ¿Qué es lo que le parecería Más extraño? Y si el paciente Cuela Si el paciente Contesta Dice Seguramente Eso que contesta Es lo que estábamos buscando Es decir En eso que es lo más inverosímil Lo que parecía más lejano Está más cercano A lo que sería El proceso inconsciente Entendiendo que Los procesos inconscientes Son algo Totalmente Diferente A los procesos De la conciencia Y eso es lo que venimos A demostrar Cuando venimos A estudiar psicoanálisis O cuando vamos Al psicoanalista Venimos a demostrar Precisamente eso Que queremos Conocer esa novedad Porque si venimos Si venimos a pelearnos Con esa novedad Que nos está planteando Desde el punto Desde el kilómetro cero El psicoanálisis Y Sigmund Freud Si nos venimos A pelear con eso No vamos a poder No vamos a poder Aprender lo que nos quiere Mostrar el psicoanálisis Y que es muy interesante Porque nos está hablando De esa parte fundamental De nuestra vida Que hasta el siglo XIX Hasta el siglo XX Pues era desconocida Era la caja negra No se sabía nada Sabíamos lo que pasaba Los efectos Pero no sabíamos Cómo se habían producido Y por supuesto No sabíamos modificar Esa producción Y por tanto Solo existían Terapias paliativas Terapias que intentaban Calmar O solucionar Esa situación Pero sin poder Sin poder curar La enfermedad psíquica El psicoanálisis Por tanto Al iluminar Ese territorio En tanto Construye esa teoría Articula El modo de Los mecanismos Inconscientes El modo de funcionamiento Del inconsciente El tiempo del inconsciente El tiempo Aprecub El tiempo recurrencia El tiempo que viene Determinado por el futuro Nos está enseñando Cómo funciona Aquello Que antes No podíamos conocer Porque no sabíamos Las reglas De su producción Y de su funcionamiento También puede pasar Por ejemplo Nos trae El paciente obsesivo Que puede venir a consulta Y le dice Al psicoanalista No, yo había pensado Que este síntoma mío Tenía que ver Con tal cosa Pero claro Como se me ha ocurrido A mí Pues no puede ser eso Así que lo he descartado Precisamente Es eso Es decir Que la negación Nos está mostrando Algo Que dice Que tiene que ver Con la representación Que ha sido reprimida Que acceder a la conciencia Gracias a ese Mecanismo Gracias a esa partícula De la negación Esto no lo he pensado Yo no quiero esto La persona del sueño No puede ser mi madre Accede La representación Inconsciente Reprimida Pero Dice Pero la represión No deja de estar Sigue manteniendo La represión Entonces esto es como Una excepción De la regla Porque decíamos Que la representación Inconsciente Nunca iba a acceder A la conciencia Si la represión Lo que produce Es la separación De la representación Inconsciente Y el afecto La energía Que iba unido a ella ¿No? La representación Pasaba al inconsciente Y nunca iba a acceder A la conciencia Pero El afecto Iba a quedar libre Y se iba a asociar Se va a asociar El afecto Es la energía Se va a asociar A otras representaciones Que indiferentes Por eso se producen Los síntomas Los sueños Los actos fallidos Los olvidos Son aquello Que de nuestro inconsciente Se manifiesta En nuestra conciencia Que es ¿No? En nuestra realidad social Pero Que dice de nosotros Pero nosotros No sabemos Reconocer El motivo Por el cual Eso se ha propusido Y por eso Antes del psicoanálisis Todos esos Productos del inconsciente Que ahora Les llamamos así En el psicoanálisis Eran fenómenos Pues Explicados Por la distracción Por el ¿No? El fraude O el mal funcionamiento Del aparato psíquico Por la descomposición ¿No? Entonces va a decir Freud Que nada de descomposición En la patología Funcionan los mismos Mecanismos Que en la salud Y que en la creación Artística ¿De acuerdo? Pero es muy interesante Entonces nos está diciendo Es una excepción Que nos está indicando Un paso En el desarrollo De nuestro aparato anímico ¿No? En tanto dice Que la función intelectual Se va a separar En este punto Del proceso afectivo Porque si esa represión Que se instala Y que en un primer lugar Es fundamental Porque organiza El aparato psíquico Inconsciente Consciente Y preconciencia Separados por la censura Esa primera articulación Es decir Va a haber contenidos De nuestra vida psíquica Que ya no van A poder Acceder Directamente A la conciencia Porque se va a generar Displacer Es decir Porque hay un filtro ahora Que tiene en cuenta Que necesito de los otros Es decir Que hay Una realidad Que es la que satisface Mi necesidad Y que esa realidad Me pone condiciones Para satisfacer Mi necesidad Entonces yo tengo que tener En cuenta Esas condiciones Pero en un primer lugar Ese aparato psíquico Que es regulado Por el principio Del placer Lo único Que su único Modo primario De funcionamiento Es cuando hay Un aumento De la carga De excitación Producir la descarga Es decir Ese aumento De carga Producir Displacer Es displacer Entero Ahí todavía No hay El otro Todavía no hay Instalado El yo El ello Y el super yo No hay esa articulación No hay esa instancia En el interior Que hace de conciencia moral Que es el super yo Ese heredero Donde ya He tomado De mis experiencias Y mis aprendizajes He tomado He idealizado Mis padres Y los instalo En mi propio Aparato psíquico Hay una representación De la realidad En mi aparato psíquico Pero eso acontece En el complejo De Dispo Que es la máquina Hominizante Es decir Que ya no soy Un animal O un humano Y de primitivo Que solo responde Al placer Y a la evitación Del displacer Donde ahora Me doy cuenta Gracias al principio De realidad Que se produce En el acúmulo De experiencias De satisfacción En ese desarrollo Del pensamiento Donde Dice Bueno No puedo Expresarme De cualquier Manera Porque no siempre De cualquier Manera Va a ser Efectiva Esa expresión O motora O lingüística Sino que tiene Que tener en cuenta Si en la realidad Están las condiciones O las personas Que intervenían En esas experiencias De placer Es decir Que hay en la realidad Que yo tengo que tener En cuenta O tengo que modificar Para que verdaderamente Se produzca Esa experiencia De satisfacción Esa interacción Con la realidad Que efectivamente Produzca Ese placer Por esa descarga ¿De acuerdo? Entonces es como Una evolución Del aparato Y aquí nos está diciendo Que ya ahí Aparece la realidad Que aparece el juicio El juicio Que de alguna manera Detiene Detiene la acción Para evaluar Dice que tiene Dos funciones Del juicio ¿No? Atribuir Una cualidad Si lo que veo Es bueno o malo Si lo incorporo Lo rechazo ¿No? Dice que son elementos Del aparato primario Pero que son fundamentales ¿No? Incorporo Es con el proceso De la identificación Rechazo Es el proceso ¿No? Donde no quiero saber Nada de eso ¿No? Y entonces Primer juicio Segundo juicio Si el juicio De realidad Está en la realidad O está solo En mi fantasía En mi pensamiento ¿No? Tiene un criterio Donde periódicamente Con la percepción Chequea la realidad Para ver si en la realidad Están aquellos elementos Que yo necesito Para la satisfacción ¿No? Entonces ya hay Una interacción Y aquí dice que Lo que accede A la conciencia Ahora no va a ser El afecto Que ya lo habíamos visto Como el afecto Va a ser El que Produce el sueño El que produce El síntoma El que produce El acto fallido Porque es esa energía Proveniente de ese deseo Sexual infantil Reprimido Que ahora es transferida Esa energía Es transferida A otras representaciones Preconscientes Pero indiferentes Y totalmente ¿No? Que no guardan Relación Aparente Con ese deseo Que ha sido reprimido Y por lo que Por tanto No producen Displacer Por eso Entran en la conciencia Pero aquí nos está diciendo Que no es lo afectivo Que es la misma representación Pero con esa partícula De negación Entonces ya hay Como un reconocimiento De eso A la vez que Sigue habiendo Esa represión Siga habiendo Ese rechazo Pero es interesante Para el proceso Psicoanalítico Porque el paciente Nos está trayendo Esa información A nosotros Para nuestra escucha Todavía no la puede Aprender No la puede hacer Suya Todavía La rechaza Todavía existe La represión Pero ya Está en su proceso De pensamiento ¿De acuerdo? Ya ahí Dice Ya cuando hay pensamiento Cuando hay juicio Cuando aparece la relación La negación Perdón Hay relación con los otros Hay realidad Hay una realidad social Dice Ya es una evolución Del aparato Ya nos tenemos Que poner contentos Cuando el sujeto Puede decir Que no Y eso tiene que ver También Si veíamos Esos textos Que nos recomienda Leer Menaza ¿No? En esa construcción De ese concepto De método De interpretación De esos conceptos Teóricos fundamentales En el objeto De conocimiento Inconsciente Que es el Del que se ocupa El psicoanálisis ¿No? Algo fundamental Va a ser Que desde un principio De la teoría Lo que movía El aparato Era el eros ¿No? Era los deseos Sexuales Pero Que avanzando La teoría Más allá Del principio Del placer En 1920 Va a decir Sí, están ¿No? Dice Están los instintos De conservación Que en un principio Creíamos Que eran opuestos A los instintos Sexuales O las pulsiones Sexuales Pero no Vamos a entender Que están unidos En el eros ¿No? En eso Que trata De conservar Y de unirse A otras ¿No? A otras personas A encontrarnos Con otros Eso va a provenir De lo que llamamos Eros ¿No? Opulsión de vida Pero luego Eso Llevaría a la muerte En tanto No tendría en cuenta La realidad No tendría en cuenta El límite Final de nuestra vida Somos una especie Inmortal Entonces La castración Que es lo que marca La ley Que es lo que marca La sexualidad La diferencia sexual Vemos como Todos los conceptos Están articulados ¿No? Cuando introduce La pulsión de muerte Y nos va a decir Que ese manejo De pulsiones Que mueve la vida Está determinada Por un límite Que es el eros Es la tendencia A la unión Pero por otro lado La pulsión de muerte Que es aquello Que rechazo Aquello que ¿No? Que quiere Puntuar Y que quiere volver Al Al punto inicial De De Inactividad ¿No? De lo inanimado En ese juego De fuerzas Es la vida No es que uno Acabe Acaba uno Con la vida O otro Con la vida Cuando están Desarticulados Que es lo que Acontece En las enfermedades ¿No? Que hay más pulsión De muerte O que hay más pulsión De vida Que no tiene en cuenta La puntuación Que no tiene en cuenta La diferencia sexual No tiene en cuenta ¿No? El límite De la vida Y por tanto No puede Puntuar Sus acciones vitales Por tanto No puede puntuar Sus Funciones Funcionamiento Biológico Lo vemos En el cáncer Por ejemplo ¿No? Entonces Muy interesante Esa cuestión De cómo Con el concepto De negación Nos está ayudando A pensar Esa importancia De constituir Los simbólicos Nosotros ¿No? Es decir Que Que no solo Somos Sexualidad Y dice Va usted A creer Ahora Que quiero Decir algo Ofensivo Para usted Pero Le aseguro Que no es tal Mi intención Podría decir El paciente Freud Freud Desprende Que esta Es una frase Donde el paciente Le está diciendo Me gustaría Tanto Reprimir esto Que siento Por usted Este sentimiento Hostil Me gustaría Tanto Reprimirlo ¿No? Pero lo dice De esa manera Es como Si negando algo Quisiera decir Quiero reprimir esto Esto no lo quiero Sentir Pero lo siento ¿No? Pero lo pienso Y recordar eso Menaza nos lo vuelve A decir La interpretación Se le hace No al sujeto Sufriente No a Mi hermano En la calle No a Mi novia En el parque Sino al sujeto De la ciencia Al paciente En la sesión Psicoanalítica ¿No? Ahí Esa negación La tenemos que tener En cuenta Para la interpretación Pero en la calle Es otra cosa Y nos dice Algo muy Muy interesante También Para que conozcamos Cuáles son las características Del inconsciente ¿No? Como decimos Que es un funcionamiento Muy diferente Al de la conciencia El juicio Es el sustitutivo Intelectual De la represión Y su no Un signo Distintivo De la misma Como si dijera Vamos Hecho En España Hecho En Alemania Como el sellito Que traen los ¿No? Los cosas Hechos En Japón Pues igual Aquí es Hecho en el inconsciente Cuando trae el no Es un indicativo De que vienen De que vienen De que vienen directo De la fábrica Porque dice Que en el inconsciente No hay negación No hay negación Pueden coexistir Las contradicciones Pero no hace falta Negar algo ¿No? Que la negación Aparece en la conciencia Porque hay un rechazo De eso que quiero decir Porque entendamos Que esa censura Que proviene De la represión Es un mecanismo Necesario En tanto Esos deseos Que han sido reprimidos Tienen que ser reprimidos Son deseos sexuales Infantiles Inceptuosos Es decir Que son Inadecuados Para el sujeto social Inadecuados Para el adulto Inadecuados Para la vida Social Pero fueron necesarios Para la conformación De nuestro aparato psíquico Es decir Fueron Provienen De ese camino Que hizo La filogenia En nuestra especie humana Y que ahora La ontogenia Repite en cada uno De nosotros ¿No? Repetimos esa historia Del hombre Donde se constituye Una ley Que organiza Las relaciones Con los otros seres Donde desarrolla El lenguaje Como un mecanismo De comunicación Donde desarrolla Lo simbónico Donde pierde Una parte Del animal ¿No? Pierde la cola Que tenían los animales Y la pierdo ¿No? Pierdo con ello Hay unas cualidades Pero adquiero Otras Que me permiten ¿No? Lo que consigue El ser humano Consigue Vivir más años No necesitar Comenzar Desde el principio De la humanidad Sino que llegamos Al siglo XXI ¿No? El bebé ya casi nace Con un teléfono Smartphone Con las escuelas Con los hospitales Es decir Que venimos ya A un lugar Donde No necesitamos Repetir todo Lo anterior Que ha vivido El hombre Nos sumamos Y se incorpora En nosotros Todo eso Pero eso también Está representado En nuestro aparato Psíquico Esas renuncias De instintivas Que el hombre Ha tenido que realizar Para ser Ese hombre De pie Ese hombre Que habla Ese hombre Que se encuentra Con otros Y que tiene que renunciar A sus deseos Más intensos Como lo de matar Como lo de acostarse Con su mamá Como lo de matar A su papá O eliminar A ese rival hostil ¿No? Como representación De cualquier Otra situación En la que se reproduzca ¿No? Algo equivalente A esos deseos Que precisamente Son prohibidos Para todos los hombres Porque son los deseos Que todos los hombres Abrigamos Instintivamente ¿No? Y a los que hemos tenido Que renunciar Para poder coexistir Y vivir En comunidad En sociedad Con otros seres ¿No? Y gozar también Por ejemplo De la inmortalidad Que produce ¿No? El hombre Que no es la de esa carne Sino es la del intelecto ¿No? La inmortalidad De que Tu obra Puede ¿No? Hacerte conocido Siglos después Pero no Aunque no te hayan conocido Personalmente Evidentemente La grandeza Del ser humano Es esa ¿No? Que puede Construir cosas Que tú no vivirás Pero vivirán Los hombres Del futuro Claro Claro Antes de la negación En 1911 Había trabajado Otro texto Muy interesante Que es Los dos principios Del suceder psíquico Donde ahí Nos va a decir ¿No? El primer principio Era el principio Del placer Pero luego Tiene que ser Modalizado Para la supervivencia Si solo Estuviéramos regidos Por el principio Del placer Cosa que vemos En muchas personas Y por eso Están tan gravemente enfermas Que solo se rigen Por lo que les gusta Por lo que les apetece ¿No? En lugar de por lo que les conviene Por lo que es pertinente ¿No? Ahí se enferman Por hacer solo ¿No? Lo que le gusta Lo que ese Ese primitivo ser Ese niño Que hay en todos Quería Pero en él Se ha hecho crónico Cuando lógicamente Ese niño Que traemos todo Hay que educarlo ¿Para qué? Para hacer lo que Le es conveniente hacer Para que pueda crecer Para que pueda Ser un sujeto En sociedad Para que pueda ser Independiente De sus padres ¿No? Ahí dice El sujeto cambia La represión Que era el primer mecanismo Que era cuando algo Le resultaba Displacente Lo reprimía ¿Vale? Aquí lo Convierte En discriminación Discriminar Porque el principio De realidad Dice Trabaja para el principio Del placer No es que no quiera La satisfacción De los deseos ¿No? No es que no quiera La descarga De esas tendencias Incentivas O pulsionales Ya que son las necesarias Para la vida ¿Pero qué ocurre? Que discrimina Discrimina Si es conveniente Discrimina Si hay que hacer Una modificación Discrimina Si ahora es posible O hay que esperar Entonces introduce Los pactos humanos Introduce la realidad Algo tan importante Como tener en cuenta La realidad Porque si no No diríamos Que los psicóticos Son enfermos Diríamos que todos Somos psicóticos En el sentido Que vivimos En la realidad Que cada uno De nosotros Se construye Por lo tanto No No todos somos psicóticos Los psicóticos Han huido De la realidad Y son invadidos Por la realidad De su inconsciente Pero son enfermos ¿De acuerdo? Entonces claro La discriminación Esa modalización De la vida psíquica Instintiva Con la realidad Con el trabajo Es fundamental Para la supervivencia Es fundamental Para el desarrollo Para el aprendizaje Y para Para la vida ¿No? Sin discernimiento Dice No hay acción Porque si el juicio Ya Va ¿No? Va A modalizar Si está en la realidad Lo que necesitamos Si hay que incorporarlo Si hay que rechazarlo Si Si es una experiencia Displacentera El hábito Si ¿Cómo Me permite Gestionar Mi comportamiento? Dice Pero primero es el juicio La discriminación Y luego viene la acción Detengo el pensamiento Y viene el acto Entonces ya es Ya es una vida inteligente Porque claro Usted no puede decir Que todos somos inteligentes ¿No? Hay personas que no son inteligentes Es decir Que primero no tienen experiencias No tienen No estudian No tienen conocimientos adquiridos Creen que lo único Que Que Conocen Que es lo que le ha dicho Su papá y su mamá Que con eso pueden funcionar Toda la vida Entonces no son inteligentes Y lo vemos en sus actos Y lo vemos en su desarrollo ¿Qué son las personas inteligentes? Bueno Aquellas Que Se proveen de experiencias Y por tanto Tienen Un mayor Bagaje Para poder Valorar Su Necesidad De su ¿No? Sus tendencias Con lo que existe en la realidad Y además Introducen en su aparato Lo que es el conocimiento ¿No? Leen Introducen ¿No? Aquello que está Fuera Y que lo tengo que Incorporar al aparato psíquico ¿De acuerdo? ¿Y para qué? Para la acción No hay poesía No hay pintura Si antes yo no he visto No he leído Poesía o pintura No hay cine Si yo antes no he visto O como lo hacen Otros cineastas ¿De acuerdo? Entonces La vida no comienza conmigo Hay personas que viven Como si la vida Comenzara con ellos Pero eso Lo hablamos En otro programa La vida no comienza contigo La vida ya comenzó Hace mucho 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 Tiempo atrás Y A uno le corresponde El trabajo De incorporar Esas experiencias Ese conocimiento ¿Para qué? Pues bueno Para que sus acciones Cada vez Sean Novedosas O sean O den aporte O sean más efectivas Eso es lo que Diferencia Un ser inteligente De un ser no inteligente Ahora nos podremos Hablar de los animales ¿No? Hay animales muy inteligentes Bueno Sí Aprenden de la experiencia Pero la inteligencia Que puede producir El ser humano Porque es una inteligencia Inconsciente Es un pensamiento Inconsciente Que no la tienen No la tienen los animales ¿No? Además es fundamental Porque nos dice también Menaza Que sin principio De realidad No habría goce El goce Goce Es lo propiamente humano Los animales No gozan Para gozar Hay que ser Un sujeto Barrado Es decir Hay que ser Un sujeto mortal Un sujeto deseante ¿Vale? Hay que tener Principio de realidad Porque si no Nos quedamos solo En el placer Y el placer Enferma ¿No? Porque Digo Se muere De placer El psicótico Que se chupa el dedo Y se cree que está tomando La teta de la madre Se cree que toma la teta de la madre No necesita comer No necesita ir a buscar La leche Al supermercado Se muere de inanición Creyendo que está comiendo ¿No? Entonces Hasta el niño Se daría cuenta Que aunque se chupe el dedo Cuando tiene hambre Tiene hambre Y el dedo No le sirve Fíjense La enfermedad mental A qué lugares Nos puede llevar Y para ello Tenemos que entender eso Que claro Que no podemos hablar De instintos Opulsiones En un sujeto psíquico Si no tenemos en cuenta El complejo De dipo Es decir Ese lugar de articulación Del hombre ¿No? Que modaliza Lo que luego va a ser La inscripción De nuestros deseos En nuestra vida ¿No? Que es Cómo se manifiestan Nosotros Esos deseos sexuales Infantiles Y reprimidos Esa es nuestra vida amorosa Nuestra sexualidad Cómo se produce En el adulto En cada uno de nosotros Donde vemos ahí ¿No? Cómo nos posicionamos Frente a A la mortalidad Frente al edicto Dice Cada vez que digo No A tal cosa No tal cosa Se agranda Mi conciencia Tengo como Un disgusto Consciente Si no lo nombro Con el no No lo puedo nombrar Pongo el no Para poder decirlo No Me quiero Pelear con usted No es que se vaya A pelear conmigo Pero me está diciendo Que tiene Que quisiera Pelearse conmigo ¿No? Mediante el no Hay una liberación Dice No de los afectos Recordemos que decimos Que no era Del proceso afectivo Del deseo Reprimido Sino era del proceso De la representación Intelectual Se pone en nosotros En funcionamiento El pensamiento Inconsciente Que nos dice Que Pienso Donde no soy En el lugar Donde yo me pienso Ahí Ahí no es Mi verdad Mi verdad Está en otro lugar ¿No? Pienso Donde no soy Estoy diciendo una cosa Y en lo que No En lo que parece Que no es importante Ahí Se manifiesta Nuestro deseo Inconsciente Sexual Infantil Reprimido Es decir El deseo Que reprimimos Pero que lo estamos No podemos dejar de decir No podemos dejar De manifestarlo El yo Nunca sabe La conciencia Nunca sabe Se piensa en el inconsciente Donde no es ¿Vale? El sentido Se produce Donde no hay sentido Ahí donde lo veo El sentido No se ha producido Este mecanismo primordial De la negación Constituyente Del pensamiento No tiene que confundirse Con el caprichoso No del psicótico Y nosotros podemos agregar Con el del niño Entonces es fundamental El juicio Para que existan Las acciones El niño No puede llevar a cabo Acciones No puede coordinar Sus movimientos Es torpe Ponen peligro Su integridad El adulto Tiene Que llevar a cabo Acciones Tiene que operar Si no No es un adulto Es un niño Tiene que establecer Su propia vida Sus propias acciones Sus propios errores Para eso Tiene que desarrollar El pensamiento Y nos dice Sin deseo inconsciente No hay principio Perdón No hay deseo inconsciente Sin principio De realidad ¿Qué quiere decir? Que aunque parezca Que el sujeto No tiene en cuenta La realidad En su aparato psíquico Está Es decir Que el aparato psíquico Está constituido En todas las personas Por eso Por eso Todas las personas Se pueden psicoanalizar ¿De acuerdo? Pero claro Tiene que haber Ese trabajo En el sujeto No es un trabajo Que pueda hacer Nadie por él O le puedan obligar A psicoanalizarse Pero el aparato psíquico Está conformado La prueba más rotunda De que un análisis Ha llegado al descubrimiento Del inconsciente Es que el analizado Reaccione al mismo tiempo Con las palabras Eso No lo he pensado Nunca Y muy interesante Esta frase Dice Para Freud La diferencia Entre una persona normal Y un paciente psicótico Es simplemente Que la persona normal Soporta La dialéctica Entre la afirmación Y la negación Y el psicótico Solamente Niega ¿Vale? Y quiere decir Que también Que no todo el tiempo Pensamos Lo mismo Nos pasa Las mismas cosas No todo el tiempo Rechazamos Lo mismo ¿Vale? Que hay veces Que nos dejamos Más discurrir Hay veces Que nos dejamos Más expresar Y otras veces Que negamos ¿No? Que la flexibilidad Tiene también Que ver Con Con la salud ¿No? Y la inflexibilidad Con la enfermedad A ver Que preguntas Tienen Tienen ustedes Aida Quería preguntar Con Con la salud Uy Se escucha Por aquí A ver Vamos a Citar esto A ver Aida Puede ser Por el chat O con Con el auricular A ver Por aquí En Facebook También Os leo Me parece Que estoy Por aquí A ver Si En otra Página A ver Estamos Con la Negación ¿Hay psicosis Sin delirio O alucinaciones? Alucinaciones Tenemos todos ¿No? Que no es una cosa La alucinación Es una cosa De la psicosis Es un proceso Normal Que tiene que ver Con la regresión La fantasía Estaría Antes Pero si seguimos Regresando En el aparato Llegamos a la alucinación Sin delirio Me sentió Que la psicosis Tiene que ver Con una fuga De la realidad En la que El sujeto Es invadido Por aquello Que quiere Que ocurra Como que No Porque el neurótico Dice Huye de la realidad Quita Los lazos Libidinales De los objetos Amados Que le resultan Insatisfactorios Dice Pero no los quita Se lo lleva A la fantasía Y ahí En la fantasía Se satisface Con los mismos Objetos amados Y huye De ese fragmento De la realidad No se puede Transformar No puedo Transformar Lo que quería En lo que La realidad Me demanda En el psicótico Quito toda Mi energía De la libido De la realidad Y me invade La realidad Que proyecta Mi inconsciente Entonces Pierdo Un trozo De realidad Que ahora Se invade Por mi inconsciente Entonces Claro Delirio En el sentido Que Claro Los delirios Las voces Lo que escucho Es mi inconsciente Que ahora Me invade Pero es mi propio Inconsciente No habría psicosis Hay forclusión Hay cosas Que yo no las Registro Como si no hubieran Existido Entonces hay Un alto grado De negación De represión Dice Menaza Dice no Que el psicótico Sea muy libre Haga lo que quiera No Está muy Muy reprimido Muy reprimido Es la negación Un mecanismo Neurótico No Está diciéndonos Que es un Mecanismo Normal Un mecanismo Que supone Como una evolución En nuestro aparato En el desarrollo Simbólico En el desarrollo Del pensamiento Donde de alguna manera Nos está mostrando Que La primera manera Que tenía En el aparato Psíquico De rechazar Algo Para evitar El displacer Era la represión Entonces Producía displacer Reprimo Lo mando Al inconsciente Y la represión Que hacía La representación La idea ¿No? Lo que hacía Reconocible Mi deseo Lo hago Inconsciente Nunca va a acceder A la conciencia Ahora nos está diciendo Que con la negación Sí Pero el afecto Quedaba Libre Quedaba Separado El afecto Que estaba unido A esa representación Lo que me había hecho sentir Queda 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 Libre Y entonces Dice Que se va A unir Se va a transferir Que la transferencia Es un desplazamiento Es un mecanismo Psíquico Se va a transferir Para poder expresarse A través de Representaciones Preconscientes Que Que son Indiferentes Por tanto No es un mecanismo Neurótico La negación Es un mecanismo Por el cual El inconsciente Se consigue expresar Su representación Reprimida De forma Esa representación Intelectual La consigue Expresar En la conciencia Es como una manera De expresar Tenemos que tener en cuenta Que el inconsciente Lo único que quiere Es expresarse Es una máquina Que quiere expresarse Todo el tiempo Y aunque yo La intente reprimir Y si la reprimo demasiado La mato Entonces La enfermo Cuando uso demasiado El mecanismo De la represión Enfermo Esa máquina Y se producen Las enfermedades Mentales Por exceso De represión Por exceso De Todo el tiempo Niego todo Entonces No me hago cargo De nada De lo que quiero La negación Nos está diciendo Que es una manera De que pueda De ese juicio De ese funcionamiento Del pensamiento Inconsciente En uno Que va a favorecer Que luego pueda Tener en cuenta Una opción Bueno no Aquí nos está diciendo Freud Que en la psicosis Aparece El negativismo Que está descrito Se niega Bueno Se puede negar A comer Se puede negar A respirar Se puede Entonces Tiene que ver Con la pulsión De muerte Entonces Habíamos dicho Que era Que la enfermedad Aparece Cuando hay mucho De eros De la expulsión Sexual De los instintos Del yo O cuando hay mucho De la pulsión De muerte Entonces Tienen que La vida Transcurre Entre esos dos En la articulación De esas dos Tendencias Muerte Aquí más preguntas A ver Estoy en el hospital Portadierro Majadahonda En UCI No he visto gente Muriendo por COVID Estamos en otro tema No podemos negar La realidad Existe un virus Hay personas Que se enferman Hay personas Que se mueren Hay personas Que se curan Hay crisis económica Y hay personas Que entran en crisis Y personas Que no están en crisis Esa es la realidad Pero es la realidad social ¿Qué ocurre Con la neurosis O con la psicosis? Ahora que hablamos De la negación Cuando negamos Que algo existe No podemos Actuar Consecuentemente Al conocimiento Que nos está aportando Esa Esa información Si le quito La negación No hay pandemia Hay pandemia O es que no lo veo Claro Yo quiero que la pandemia Coincida con lo que yo espero O lo que me dicen Los medios de comunicación O lo que me dicen Que haga No Pero me tengo que dar cuenta Teniendo en cuenta La historia Del hombre Que el hombre Ha estado toda la vida así Toda su evolución De la especie humana Ha acontecido Con épocas de bonanza Con épocas de prosperidad Épocas malas Épocas que uno se enriquece Comiéndose Lo de los pobres Es decir Que Que Toda la vida Del ser De la especie humana Está atravesada Por Por esa conjunción Entre la vida y el amor Y que eso va a seguir funcionando Entonces No lo podemos negar Por eso nosotros Los psicoanalistas Del grupo cero Recomendamos psicoanálisis Es más Encarecidamente Porque la salud mental Es fundamental Para la vida Nosotros hemos demostrado En este primer siglo De existencia Del psicoanálisis Que Hay Que toda La humanidad Es neurótica Ha quedado demostrada Sino Ha quedado demostrada Que muchas de las enfermedades Orgánicas Son de causa psíquica Aparte Ha quedado demostrado Que no podemos pensar En la curación De las enfermedades Orgánicas Sin tener en cuenta Lo psíquico No lo podemos considerar Separados Y todo lo que nos lleve A negar eso Está retrasando La curación De los pacientes Y el desarrollo científico No lo podemos negar Entonces No podemos negar Que algo pasa Como siempre Pasan las cosas Pero otra cosa Es la vida Del individuo La vida del individuo Está enmarcada En una realidad social En la cual Yo tengo que insertarme Y tengo que responder Y en la realidad social Está el amor Está el trabajo Está el dinero Está la sexualidad Está los hijos Está la vida Está la muerte Entonces Está atravesado Todas esas cosas Por más situaciones Que pasen Es decir Que nos tenemos Que adaptar Y que nos tenemos Que construir una vida Pase lo que pase Y cuando nos creemos Que los otros Tienen que resolver La situación Para que yo empiece A vivir Ahí estamos mostrando Que ya estamos sumidos En esa neurosis En ese alejamiento De la realidad Y en esa fantasía Utópica Donde todo va bien O todo algún día Va a ir bien Cuando resuelvan la cosa No, la cosa No se va a resolver Porque la vida Del hombre Es así Pero puedo tomar Los instrumentos De la ciencia Puedo comprarme Ozono Y poner en casa Y yo sé qué Puedo tener ¿No? Puedo ponerme Ozono En el culo Puedo Cuidar mi Aparato inmunitario ¿No? Mi sistema inmunitario Puedo tener Un buen grado De salud mental Y por ello Mi propia salud mental Me va a defender De cualquier circunstancia Que en la vida Aproveche al ser humano Neurótico Para castigarse Entonces Si no tenemos en cuenta Eso que ya En cien años Se ha trabajado Y se ha difundido Si no tenemos en cuenta Bueno Tenemos las consecuencias De ese desconocimiento ¿No? De ese ¿No? Ese funcionamiento Todavía infantil O primario De mi aparato psíquico Pero bien Si yo sumo A ese funcionamiento Primario Sumo conocimientos Sumo El ¿No? El tener en cuenta La realidad No puedo decir Que todo el mundo cae Cuando hay personas Que suben Y personas Que se permanecen Entonces Yo tengo que tener en cuenta Eso Lo tenemos que tener en cuenta Y tengo que tener en cuenta Que tengo inconsciente Y que mi inconsciente Se expresa Y por tanto Si yo voy a Psicionalizarme Y asumo Que precisamente Voy a ello Para conocer Aquello que rechazo de mí Que no me gusta Que me genera displacer Pero que me conviene conocer Porque gracias a eso Me puedo transformar Y por tanto Puedo adaptarme A la realidad Y puedo amar A las personas A las que amo Entonces ahí ¿No? Hago otra vida Sin necesidad De que el mundo Sea diferente Porque el mundo Siempre es diferente Y siempre es igual ¿Cómo tratar la ansiedad Bajo un enfoque psicológico? Psicoanalítico Muchas gracias Por su amable respuesta Estefine Es muy interesante Tu propuesta Pero no va con el tema de hoy Más que preguntar ¿Cómo tratar Psicoanalisis La ansiedad? Hay que decir Que el psicoanalisis Ayuda a tratar la ansiedad Trata la ansiedad ¿Cómo? Psicoanalizándote Que el método Psicoanalítico Es el mismo En el tratamiento De la locura De la neurosis En una persona Inteligente En una persona Toro Es decir Es un método Es un instrumento De conocimiento Que aplicado A la empresa Aplicado al arte Aplicado al paciente Enfermo Produce una transformación Produce un conocimiento Que antes no estaba De la cuestión Y un conocimiento Que nos está diciendo Que es Que muestra Una Una Un descentramiento ¿No? Había dicho una Y no me coincidía Un descentramiento El inconsciente Es diferente A la conciencia Es otro pensamiento Diferente Entonces Estamos acostumbrados A manejarnos Con la razón La razón Viene de descartes No se crean Que antes Se pensaba De la misma manera Entonces también Eso es No dejarnos Engañar Por una ideología Que hay en todos nosotros Que piensa Que las cosas Son de esa manera Hay que cambiar Esa ideología Que además Atenta Contra nuestros propios Intereses Vitales La tenemos que transformar ¿Cómo? Trabajando ¿No? Quiero curarme De la ansiedad Quiero curarme De este mal En el amor Quiero curarme De mi fracaso económico Bueno Me tengo que psicoanalizar ¿Y eso qué quiere decir? Bueno Tengo que empezar a hablar Y tengo En ese procesamiento De mi aparato psíquico Porque todo lo que pasa Por mi vida Pasa por mi aparato psíquico Ahí me voy a ir transformando Para que me pase Otra cosa que esa Que es patológica ¿No? Para que me pase Otra cosa que esa Que es lo que me viene A castigar En la vida ¿No? Si el neurótico Con el principio de realidad Chequea si le conviene O no ese placer ¿Cómo vive esto El psicótico? No El principio de realidad Es un principio Normal de funcionamiento ¿Vale? No pueden pensar Que el psicótico Funciona de una manera El neurótico de otra Que la cuestión De la neurosis O la psicosis Es una cosa De ¿A dónde regreso? ¿No? Es una cuestión Del lugar De la regresión Al que alcanza El sujeto ¿No? Pero funcionan Los mecanismos psíquicos Son psíquicos Son normales Funcionan En todos los casos Funciona en el sueño Funciona en el síntoma Funciona En el artista O en el neurótico Es más Lo vemos en la poesía Utilizamos la condensación Y el desplazamiento La metáfora Y la metonimia Que no son procesos neuróticos Entonces la realidad Lo que nos está ayudando Es a marcar Que somos un sujeto social Que solo No se puede Que el niño Solo no puede ser Un niño humano Un niño hombre Un niño con lenguaje No tiene La capacidad Sin otros No existimos Pero el adulto Cuando niega Que existe Gracias a esa relación Que tiene con los otros Ahí se enferma En esa negación ¿Vale? Entonces vemos Que es muy frecuente Que muchas veces Usted niega Que eso lo ha conseguido Por el trabajo De su profesor Por la ayuda De su padre Por el autobús Que estaba puntual Para llevarle ¿No? Y usted se cree Que lo hace solo Bueno, está negando Parte de su realidad Y ahí hay una enfermedad Hay un agujero negro ¿No? Hay un punto negro Que no ves Y por tanto No lo puedes vivir No te puedes beneficiar De eso que forma Parte de ti Pero que está conformado Con los otros Bueno Y con la negación En el proceso terapéutico Es una forma de expresión ¿No? Al igual que Uno no tiene que hacer nada El psicoanalista Tiene que escuchar Al paciente No tiene que hacer nada ¿No? Ya sabemos Que van a operar Las resistencias Es decir Aquello que En el sujeto Por existir La represión psíquica No va a querer Dar cuenta De esos deseos Que ha reprimido De esas cosas Que ha reprimido Que han apartado De la conciencia Pero ¿Qué ocurre? Bueno El trabajo terapéutico La transferencia Esa relación Transferencial Es el pacto Analítico Es que usted Tenga contratadas Esas horas Que usted pague Todos los meses Por eso Todo eso Todo eso Le va sosteniendo ¿Por qué? Porque eso Le va ayudando A escuchar Al paciente Le va ayudando A interpretar La realidad Que el método De interpretación Es un instrumento De lectura Que te sirve Para leer Para escuchar Al paciente Pero te sirve Para leer La realidad Para leer Los periódicos Para leer Las relaciones Que acontecen Para poder escuchar Ese otro pulso Que es el verdadero Que es el inconsciente Ya que nos dice Que la conciencia Es un disfraz Es una pantomima Que no Que no interesa nada Que es como Gastón Bachelard Que nos habla De los textos De placer O las películas De placer En el sentido Que es un contenido Que cuela Porque entra dentro De los modelos Ideológicos Del Estado Pero que no aporta Nada Y por tanto No va a A calar En la historia Del hombre Porque no aporta Nada Lo que cala En la historia Del hombre Y lo que pasa A otra generación Y lo que se va haciendo De ese hueso Que nos sostiene Como especie Y nos sostiene Como persona Son esas cosas Son esas cosas Que eran Novedosas En nosotros Que eran Rechazadas Por esa Novedad Pero que nos Abren un campo Nuevo Nos abren Un camino Nuevo Eso es Lo que permanece El que repite Lo hecho Jamás Lo conseguirá Es la representación A la que se puede Acceder a condición De ser negada Sí Nos está diciendo Que es la representación Ideológica Del deseo Reprimido ¿Vale? Que no es el afecto Como habíamos visto Con el desplazamiento Que el afecto Se transfería A otra representación Aquí no Aquí es La misma idea Reprimida La que gracias A la negación Llega Pero sigue existiendo La represión No queda levantada La represión El psicoanadista Escucha Le quita la negación Y escucha No quiero pelearme Con usted No quiero pelearme Con usted Quiero pelearme Con usted Pero el paciente Está convencido Que no se quiere pelear Entonces no es que Vayamos ahora A una lucha dialéctica Para convencerle De que sí No Esa no es nuestra labor Nos está diciendo Por dónde va Entonces ya va a poder Algún día Hablar de los conflictos Que tiene con el psicoanalista Que no son con el psicoanalista Que son con el papá Que son con la ley Que son con aquel lugar Donde Le marca algo Que no debe O que no puede Pero gracias A tener ese espacio Y ese lugar Podrá Podrá llegar a eso ¿No? No La resistencia Va a manos De la represión ¿No? Hay resistencias Porque hay represión ¿No? La transferencia Depende de Es una cualidad De los procesos Del inconsciente ¿No? Que por la represión Se transfiere Su afecto A otras representaciones Indiferentes Es decir Que el inconsciente Se expresa Sí o sí Quiere decir Que le da igual Cómo se exprese O lo que consiga El sujeto Siempre va a obtener Siempre va a obtener Su objetivo De expresarse Porque está hecho Para eso Es ese funcionamiento ¿No? Es como un sistema Que tiene que ¿No? Que tiene que seguir Funcionando Y si yo le tapo Una fuga Por un lugar Va a buscar Otro lugar ¿No? Donde se pueda Expresar Pero va a buscarlo Va a buscarlo Y si no Lo va a hacer La resistencia Es lo que se opone En nosotros La transferencia Es cómo Esa energía Del inconsciente Se expresa Se mueve ¿No? Y luego lo vemos En la relación Terapéutica ¿No? Cómo Se va A vivenciar En la relación Terapéutica Aquellos procesos Psíquicos Del paciente Que eran Inconscientes Que son inconscientes Pero si vivencia Ahí Le habla De esa manera ¿No? Como Como vivenció Previamente Esas Situaciones ¿No? De su vida Psíquica Bueno Vamos a ir terminando Por hoy A ver Cómo hacer Con aquellas personas Que la supervivencia Laboral Por ejemplo Está por encima De los afectos Las relaciones Y su vida sexual Niga todo Como importante Y lo único Es lo importante Gracias por su respuesta Narcisitas Somos todos Hay personas Como tú dices Que no han renunciado A ese narcisismo En el sentido Que es Que es Porque el narcisismo Es como que La libido Se pone en el yo ¿No? Gracias a La libido Que previamente Ha puesto En el objeto Amado Y no la puede Despegar de ahí ¿No? Pero que claro Es una limitación Porque verdaderamente Cuanto nuestra libido Alcanza mayor dimensión Es cuando se mueve Es la movilidad De la libido La que permite La salud psíquica Entonces claro Hay un grado De inmovilidad Que en algunas enfermedades Genera mucho dolor Que es por no poder Hacer otras cosas Que nosotros Los psicoanalistas Hablamos Claro Cuando hablamos De la enfermedad No es tanto Como ustedes Lo piensan Sino que Es en el sentido De que vemos Todas las posibilidades Que tiene el ser humano Y vemos la pobreza Que tiene el humano Que tiene ahí Es decir Que tiene todo ese instrumento De trabajo De relaciones De expresión De la sexualidad De expresión De la inteligencia De expresión artística Y vemos Como está empobrecido Y Como efecto Del psicoanálisis Se le abren puertas Y posibilidades Para expresar Su energía psíquica Sin necesidad De enfermar Porque la enfermedad Es una manera De utilización De esa energía psíquica Es una satisfacción Sustitutiva Tenemos que satisfacernos Y si no lo haces Pintando Si no lo haces Amando Si no lo haces Trabajando Te enfermas Entonces Lo que pasa Es que uno No puede convencer A otras personas También uno Se empecina Que tiene que ser Esa persona O que tiene que ser De otra manera Yo que sé Mira Si el otro No ve las cosas De otra manera ¿Quién le va a convencer? Entonces Es muy difícil Influir Sobre Sobre otra persona Que no quiere ver Las cosas De otra forma Y en general Lo que ocasionas Es que tú te veas Influido Por esa situación Por esa insatisfacción Por tanto Yo te recomendaría Análisis a ti Porque pudiendo elegir Otra persona Que tenga Un despliegue Diferente De su energía psíquica Tú quieres convencer A alguien Que no quiere De algo Que sería bueno Para él Pero no lo quiere Entonces goza De esa manera Aunque tú veas Que es perjudicial O que te perjudica Yo creo que Que también Hay que liberar Al otro Y liberarse A uno Si hay relaciones Que no son Próperas Bueno Nos encontramos Ya en el final Del encuentro De hoy Es un espacio Que compartimos Cada Cada 15 días Y es una invitación Es un acercamiento Es como un canapé Que yo les muestro De un trabajo Que pueden realizar Semanalmente En sus seminarios De formación Si deciden Tomar ese camino Pautado De estudios Psicoanalíticos En la Escuela Grupo Cero En Madrid Todas nuestras formaciones Son online Hay un abanico De propuestas Formativas Muy interesantes Y bueno Y adaptadas A muchas necesidades Y luego estamos Los psicoanalistas Del Grupo Cero A su disposición Para Para supervisión De casos Para El trabajo Psicoanalítico Con psicólogos Y profesionales De la salud Y bueno Para comenzar El proceso Psicoanalítico De cualquier persona Que estime Que puede Que puede Mejorar Sus condiciones De vida Y ahí yo diría Que todas las personas Estamos En esa circunstancia ¿No? ¿Quién no se merece Mejorar Sus condiciones De vida? Un instrumento Al alcance De todos Pero cada uno Es el que tiene Que decidir Cuando Dar el paso Y cuando Comprometerse Así que es una decisión Personal de cada uno Nosotros Continuamos En 15 días La propuesta En esta ocasión Es Análisis Terminable E interminable Otro texto Fabuloso De De Simon Freud Que se lo Les invito Les pondré El enlace En Facebook Les invito A inscribirse A seguir Participando En estos encuentros Y sobre todo A leer a Freud Que es donde Donde está El fundamento De esta teoría Y donde está Todo el trabajo Que tenemos que hacer Las generaciones futuras Para Aprender Ese Nuevo Instrumento Para conocernos Para transformarnos Y sí Para transformar La sociedad Pero sabiendo Que el hombre Es el hombre Muchísimas gracias Y hasta dentro De 15 días Les dejo Están transmitiendo Mis compañeros El espectáculo Flamenco Tango Y poesía Desde el Teatrillo Grupo Cero Voy enseguida A verlos Así que gracias Grupo Cero .org La página web De nuestra escuela Donde pueden conocer El trabajo Que realizamos Y compartimos Con ustedes Y lo que necesiten Y requieran Elena Trujillo .es Mi web A su disposición Y el canal de Youtube Donde tienen Bastantes Bastantes vídeos A su disposición Muchísimas gracias Cuídense Y en 15 días Estamos aquí Con análisis Terminable E interminable Muchísimas gracias ¿Quieres comenzar Un proceso De cambio temporal? ¿Sí? ¿Quieres viajar En el tiempo? ¿Regresar al pasado Y solucionarlo todo? Pues No se puede Pero sí puedes Comenzar Tu psicoanálisis Soy Elena Trujillo Psicoanalista De la escuela Grupo Cero Y psicóloga Con 20 años De experiencia Atendiendo pacientes Te atenderé Desde la consulta Que tengo en Madrid En la Plaza de España Y también En mi consulta online Estés donde estés Si deseas Comenzar un proceso De trabajo personal Para vivir mejor Los años futuros Yo soy Tu profesional De confianza Llámame Y comenzamos Gracias por ver el video